En el capítulo anterior Uga, 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 vamos, vamos, vamos a meterlo A ver qué pasa Aquí hay un esqueleto verde de Bray ¿Un esqueleto verde? ¿Me lo juras? Hay un esqueleto verde de Bray, no sé qué hacen esos, pero... ¡Ay, no, man! ¡No le bajamos! ¡Corre, Debray! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Córrele! De hecho, está muy fácil, ¿eh? Sí, no, no eras tan peligroso, ¿eh? No eras tan peligroso, men Aquí hay algo, aquí hay una runa Corazón de Surtling ¡Wow! ¡Wow! ¡La despedimos domachis! ¿Ya viste? ¿Qué pasó? Capa de piel de ciervo y capa de piel de troll ¿Dónde? A mí no me parece ¿En serio? De los que no puedes hacer porque no tienes los materiales Ahí están, mira, capa de piel de ciervo Capa de piel de troll La de piel de troll vale 10 pielecitas de troll Creo que no me ajusta La de ciervo igual y sigue, ¿qué te da? A ver, resistencia 400 Está roto, está roto O sea, hay que tratar de hacernos una de esas Tenemos que estar cazando troll a los... ¡Híjole! ¿Te acuerdas que habíamos visto uno? Que dijimos, lo vamos a dejar para cuando regresemos Porque traíamos el metal y no peleamos contra él ¿Vamos por él? Oye, por cierto, yo no tengo lo de troll, ¿tú lo tienes? ¿Lo de troll? La cabeza y la piel y todo Yo nada más tengo cuatro de troll acá Ok, entonces tú lo tienes, lo de troll Sí, porque a mí yo andaba mal de peso y te pasé todo Y tienes el trofeo también, ¿no? No, el trofeo no ¿Cómo crees, primo? No, no tengo el de troll Ay, híjole No, primo, ya, vale No, debe estar en la cajita Debe estar en la cajita de allá, ¿no? A ver, quiero pensar A ver, vamos Aquí ya está la casa Uy, un ciervo Dele Adiós Oh, sí, me di Uy, el azul Ay, no manches Me cayó por Detroit Sí me sacó Sí me sacó un pun Sí, hasta acá huele De pronto vi el azulito detrás de mí Y dije, no, ya, de aquí fui A ver, ya llegamos Aquí estamos en la... En el campamento de acá Y... Hay uno ¿Uno de troll? Sí, uno de piel de troll ¿No más? ¡Fuuu! ¡Qué triste nomás eso! Uno de Braille A ver, qué bueno ¿Cuántos troles hemos matado? Solo uno, ¿no? Y con ese uno ya tenemos cinco Eh, no está... Tampoco está tan mal Tendríamos que matar a otro Estaba... Estaba por la otra mazmorra, ¿no? El otro Mmm... Sí, 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 sí Sí A ver, la otra mazmorra está por acá Me acuerdo que la vimos Y le caminamos directo a la casa Y por ahí lo vimos Sí Que ese traiga rote, ¿eh? Eh, bueno Es lo de menos lo que traiga Mira, lo que traiga el troll Es lo de menos Lo que traemos nosotros Es lo que importa Es lo... Es lo mero bueno Uy, no ¿Cómo nos ven, mendigos? Se juega Méndigos ciervos Y su quinto instinto De supervivencia Por acá está, ¿eh? Por acá está Oigo, bebé Ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya le di uno ¡Oh, su máquina! No manches Este orto Es una chulada belleza Arco tapacito Mmm, apachurro ¡Ay! ¡Órale! ¡Ah! ¡No vamos! ¡Me mata! ¡No vamos! Me quedé a uno Me quedé a uno Me quedé a uno ¡Ándele! ¡Uf! ¡Me quedé a diez! ¡Me quedé a cinco! ¡Me quedé a cinco! Me están apedreando De verdad Me están apedreando Estos pompas ¡Ah, me la tengo! ¡Órale! Me están apedreando ¿Qué les pasa? A ver Toma Venga Vamos a terreno abierto, primo Porque aquí nos vengan Sí, sí, sí Aquí nos están sonando Vámonos Vamos a movernos ¡Ay, no me vengas! ¡Uy! ¿Te pegó el troll? ¿Te pegó el troll? Me pegó Me quedé a diez Me quedé a diez Me quedé a diez No manches No, y ahora me persigue uno rojo F ¡Uy! Lo esquivé por nada Lo esquivé por nada ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Y qué! ¡Me vienen los dos! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Me pegan, primo! ¡Me atacan! ¡Toma! 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 ¡Listo! Ya me reventé al rojo ¡Ea! ¡Ah! Sobreviví, Debrai Sobreviví Ahora puedo volver contigo Ya tengo 47 de vida Ya se me regeneró la cola Digo La vida La cola Ya estoy bien Ya estoy bien De verdad Queda con la puntería De este arco Tarda mucho en disparar este men O sea, le sueltas la cuerda Y todavía se paga un buen rato ¡Ah! ¡No! ¡Debrai! ¿Qué pasó? Debrai ¡No! ¡No! ¡Y justo en frente de mí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No me vengas! ¡No! Debrai ¿Me escuchas, Debrai? Dime que me escuchas, Debrai Dime que me escuchas, Debrai Del Ya me había tardado Honestamente Ya me había tardado en morir De hecho, sí ¡Ah! ¡Qué caray! Pero si alguien te iba a matar Hubiera sido el troll Primo No alguien No un changuito cualquiera Como a mí Oye, pero no Me mató uno El azul de dos estrellas O sea Tampoco era Así muy pequeña cosa El muchacho Pero de todas formas ¡Ay! No puedo creer Que te mataron Justo frente a mis narices No No me lo voy a perdonar, Debrai Primo Creo que me acabo de hallar otra ¿Otra mazmorra? ¿Otra mazmorra? ¿O es la misma? ¿No será la misma? No sé Pues aquí donde estoy La desmarcaste ¿Te acuerdas? Eh No, yo la marqué Ahí donde estás No está la mazmorra Estás otra mazmorra Entonces A ver, voy, 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 voy No, no, no Pero voy por mis cosas Sí, pero voy contigo Aquí está la mazmorra La mazmorra Atrás de ti viene uno, eh Uno de ojos Amarillos normales Pues Te llamabas Ay, no, no se murió Te llamabas Te llamabas Ahora sí Ahora sí, acompáñame, ¿no? Sí, sí, sí Yo te Acompáñame Yo te acompaño Acompáñame Acompáñame Esto ya es personal, eh Nosotros solamente veníamos Amablemente Despojarlo de su piel Pero Pero esto se acaba de volver En algo personal En la noche Salen más Recuérdame Neta, no le di Ya me metieron un pedradón ¿Y el verde? ¿Ya lo mataste el verde? Ya, el curador ya Es una broma Venga, venga, venga Acaba de salir otro Que ni estaba Que no manchen Te pico Te pico Te pico Adiós este Te pico Adiós Adiós Ya lo vi Acá está Acá derecho Acá conmigo Ya vi algo moverse Entre la neblina Y esta media vida Uy, no se regenera En la nalga En la nalga Una, dos Tres Zumba 138 Le bajé No te pases de vista Le di justo en la rayita De Brian Le bajé 138 Este es un supositorio bueno, eh Oh, 230 Creo que se pegó el solo O no sé Pero Algo le hizo 200 Uf Se peló Oh Dios Ándele, méndigo Cómete la de aj Nyam, 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 nyam Nyam, 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 nyam Nyam, 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 nyam Nyam, 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 nyam Ah, chist No me dio nada Nomás dejó un trofeo Pero ¿Es todo? ¿Te soltó piel o algo? Sí, lo que Voy a ver Ah, sí, mira Tengo cinco de piel Ah, ok Véngase Véngase con eso A ver ¿Cuánto costaba? Costaba 10 A ver La capa cuesta 10 Pero creo que también estaba El casco Y el casco creo que costaba 5 Igual nos alcanza para un casco para cada uno Igual y nos alcanza para el casco Ay, no marqué la otra mazmorra La otra mazmorra que me enseñaste No la marqué Nos metemos a esta mazmorra a ver qué hay ¿Tienes para cargar todavía? ¿Te cabe? No te creas, tengo 55 de espacio Fíjate, me traje Siempre y cuando no nos encontremos Metal, creo que nos alcanza Pues así vamos, igual sí te cabe Vamos a entrar a esta Y a ver qué sale, ¿estás listo de verdad? Antorchitas y escudo Ahí vamos Ah, qué buena pose, como de su pededo y toda la cosa Vamos a entrar Cámaras funerarias, ah chis, yo ni le di a entrar y entró Solito Solito, como debe ser Ojo, eh A ver, aquí no hay puerta En esta que no hay puerta, vamos primero, ¿no? ¿Escucho esqueletos? Escucho esqueletos Por aquí detrás de esta puerta Sí, ahí está Perdóname mejor, no es por ser maleducado Pero es que hay que cerrarle la puerta a la cara A ver, lo llevo para allá, ¿no? Lo llevo a la... ¿Qué? ¿Cuánto tienes del arco, primo? El arco es que se... Yo lo tengo un poquito abajo de la mitad A ver si me dura Yo también lo tengo un poquito abajo de la mitad Pero igual traemos la lanza y el escudo Y con eso es con lo que matamos a los esqueletos en sí A ver, vamos a abrirle Y no lo llevamos A ver, tú llévatelo Te tengo que llevártelo Yo me voy a esperarte allá en el claro Y tú te lo traes ¿Listo? Sí, ya estoy ¿Listo? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy, ya estoy Tráetelo Hola, señor Tráetelo Tráetelo, The Night Acompáñame A su O está muy alto Uy, vienen dos, vienen dos, vienen dos ¿Iguales? No, no, no Ok, bueno Uy, pero son de... Uno es de una estrella Y el otro es de dos estrellas, Debrae No manches No manches Sí da miedo, Debrae Sí da miedo Hola Me bajó un buen No me dio Me bajó un buen No me vengas No me vengas Le traté de hacer parry Pero no jalo No te lo... Oh No me respeta el parry, Debrae Y hace demasiado daño Ni siquiera mi escudo Tiene el bloqueo suficiente Como para reventármelo A ver, uno ya se quedó ahí tonto ¡Ah! Sí, ahí se ve ¡Debrae! ¿Un veneno? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se cancha! ¡Se cancha! ¡Me muero! ¡Me estruco! ¡Hola! ¡Me estruco! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Un! ¡A tres de vida! ¡A tres de vida! ¡Me quedé a tres de vida! ¡Me quedé a tres de vida! ¡Me quedé a tres de vida! ¡Uy no! A ver, vámonos a la casa Nos hacemos mejores armaduras Y regresamos, ¿no? Y regresamos Definitivamente Venga, vámonos a la casa Necesitamos... No sé tú Pero yo creo que necesitas... Ya vamos necesitando Un medio de transporte ¿Podremos montar a los jabalíes Ya que los domestiquemos o algo? Porque yo creo que sí Nos hace falta un medio de transporte Para estos recorridos largos Escuche el... ¡Uh! 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 ¡Uy! Ahí está ¿Lo oyes? ¡Tómela! ¡Ay! ¡Le di al árbol! ¡Le di al árbol! ¡Melón! ¡No, no, 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 no! ¡De verdad! ¡Y se va! ¡Ah! ¡Burla! ¡Se me lo reventé! ¡No! ¡Que se va a burlar! ¡No, hombre! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí, ahí, ahí, allá! ¡Ándale! ¡El otro! ¡No! ¡Ya estamos sacando, eh! Igual nos hacemos una parte de... De ciervo y la otra parte de... De troll, ¿no? De troll, sí De que tiene que haber algo Para que el veneno no nos afecte Tiene que haber Igual y la ropa también Tiene que haberse Hay dientes de león Podemos tomar dientes de león Y todo eso ¿Y para qué? ¿Para qué servirían Si no serían para hacer comida O para hacer pociones? Sí, sí De verdad Y al rato vamos a hacer pociones Y nos vamos a hacer brujitos Brujitos A ver Mesa de trabajo Reparamos, reparamos No, 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 no Reparo, reparo, reparo Casco de cuero Nelson Mandela No, 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 no A ver, ahora sí Entonces Hay que administrar bien los materiales Yo me voy a tener que hacer Una capa De piel de ciervo Porque la de piel de troll Vale 10 Está muy cara la verdad Pero el casco De piel de troll Vale 5 Vale 5 de troll Y 3 de hueso Entonces creo que nos alcanza Yo tengo 9 9 pieles de troll aquí ¿Cuántas tienes? Una ¿Una? Apenas 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 Es que cada troll da 5 Yo creo, ¿no? Cada troll da 5 Más o menos Más o menos Déjame, pongo mi capa Déjame, pongo mi capa Capa de piel de ciervo Ya tengo capa Ya tengo capa Ya no se me ven las nalgas Dame el de piel de troll que tienes Para hacer los cascos de Ahí está Ay, mira qué piel es otra Ay, mira Ay, mira qué piel es otra Qué piel es no, nena, eh Con que no sea el prepucio Todo está bien Uy, no Que va Todavía somos El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes A partir de hoy Seremos la hermandad De los asesinos de troles Bueno, que en esta toma Parecemos caperucitas rojas Pero Y sí, ¿eh? Y sí Pero son azules Así que no No vale Vamos a hacer el baile De la hoguera de Bray Vente El baile Este va a ser el baile Sigiloso de la hoguera de Bray ¿Estás listo? Sigilo 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 El baile Sigiloso Sigilosamente ¡Ah! ¡No! ¡Pero sí ni me acerqué! ¡Pero sí ni me! ¡No! Oye, nos faltan los Yo no tengo pantalones Ahora que lo pienso Nomás tengo la túnica ¿Tú tienes pantalones? ¿De cuero? Yo tengo todo de cuero ya Ah, me falta eso a mí Entonces déjame Pongo mis pantalones Me hago unos pantalones de cuero Con tu permiso Porque por eso siento tanto Tanto aire Si sientes frijolito ¿No? Ahí de repente Sientes la brisita Y dices ¡Ah! Siento los aires abajeños ¿Sientes los aires abajeños? Los aires abajeños en el jalapeño ¿No? Vámonos de Bray A la aventura Aquí está la mazmorra Aquí está esta mazmorra No sé Entramos a esta primero Ya que la tenemos aquí O entramos a la otra Donde estaban los esqueletos ¿Tú qué dices? Ya estamos aquí ¿No? Pues bueno Ya estamos aquí Vamos, vamos, vamos Entremos Entremos A ver Cámaras funerarias Hemos entrado de nuevo A las cámaras funerarias Hay un esqueleto justo ahí Inmediatamente Toma 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 Rápido Rápido Debrae Rápido A ver Ya que ese esqueleto Se nos puso enfrente Pues vamos a avanzar Por aquí derechito Por aquí derechito Sin temor a la muerte Debrae Sin temor a la muerte Mira, 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 mira Aquí viene uno Toma 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 Tiene su espada de cobre Y yo la quiero ¿Por qué no me la dropea? ¿Por qué no me dropea Su méndica espada? Por cierto Alguien me dijo en los comentarios Que en una de estas mazmorras Podíamos encontrarnos Un arma buenísima Así me dijeron Así me dijeron No sé si es porque sabe Que nos vamos a encontrar Un arma buenísima O dijo O se refería A que podríamos Encontrarnos Un arma buenísima La verdad no lo sé Restos óseos Bueno, son Son Fragmen Añades fragmentos de hueso Pues son fragmentos de hueso Nada más Uno Un esqueleto Aquí está Toma 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 Nos lo picoteamos Bien a gusto Con cuánta paz Con cuánta calma A ver, aquí hay un cofre Tiene flechas de Silex Ok, perfecto Tiene unas flechitas de Silex Tiene esto Plumas Y oro No me cabe el oro de Bray ¿Te lo llevas? Me llevo el oro de Bray Sí, mi inventario También está bien llenito Toma Son dos arqueros Son dos arqueros Dale, dale, dale Lo bueno es que ya no bajan Casi nada Al menos a mí Ya casi no me bajan Son tres ¡Hala! ¡Oh, cole! ¡Un cuatro! Si te dan los tres Al mismo tiempo Si te andan reventando Debra No, me aturé Me aturé Me aturé Corre No, ya le cerré la puerta Ya le cerré la puerta No manches No manches La vi cerquita de Bray La vi cerquita de Bray No me ha cayo A ver, ¿qué hacemos? Pues nos los agarramos a flechazos, ¿no? Yo me pongo aquí a cubierto, mío ¿No menos? Venga, venga Son varios, son varios Ahí vienen ya No, corre, 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 corre Debra Quítate, quítate ¡No! ¡No! ¡Debra! ¡Estoy perdido! ¡No! 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 ¡Epsilon Va corriendo desnudo Epsilon No, ya Ya entré a las cámaras funerarias Yo estoy dentro Ya estoy dentro ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No manches! ¡Ah! ¡Aquí están mis cosas! ¡Ah! ¡Mira qué rápido! Están acá en la entrada Sí ¡No manches! Oye, imagínate que hubiera pasado Hibiésemos entrado sin Sin esto que traemos puesto, eh ¿Ya te los reventaste a todos? Sí, a los que estaban aquí, sí A ver, aquí hay un corazón Me lo voy a llevar No me cabe Dice inventario lleno Voy a tirar No sé Voy a tirar esta cosa Que la verdad no me sirve No se spaw Pero se ve que hay algo Hay, hay ámbar Pues es que sí hay Y hay oro Allá hay unas monedas de oro Debra En estas cositas hay cosas enterradas Igual y en la otra mazmorra Pasamos por agujeritos como este Y jamás agarramos nada ¿Será? Se me hace que nos perdimos de algunas cosas En la otra mazmorra, eh ¿Será? Si lo oyes, ¿no? Suena como si fuera un troll ¡Ay! Ahí viene, ahí viene Es un esqueleto Dos esqueletos Tres esqueletos Son tres Eh... ¿Qué procede? ¿Cómo le hacemos? Le echas acá afuera, ¿no? Ahí vienen Los tres Toma Y te quemas Toma Y te quemas Esto de quemarlos Está bien fácil Toma Y te quemas Se muere solo Si los quemas Se mueren solos, eh Mira, mira Ni le pegues, ni le pegues Oye, la antorcha Es una reina, eh La antorcha Sí sirve, Debrae Acá viene, aquí viene Queda uno A ver, yo le doy, yo le doy Trae escudo, eh Trae escudo Lo quemo Uf Uf Comper, comper Ay Comper, comper Comper, comper No No, Debrae No, Debrae Debrae, quítate Quítate, Debrae Estoy tratando de escapar Y tú me tapas A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale, 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 dale En lo que yo como algo, dale Es que no he comido y me estoy muriendo ¡Ahora, bro! ¡Te pegas! Oh Ok, me alcancé a cubrir a tiempo Me alcancé a cubrir a tiempo Se me acabó la antorcha Ya valí caca Panqueques con queso Listo Vámonos Aquí no hay nadie Pero sí escucho esqueletos, eh Al tiro Sí escucho Atentos Y me echo a correr No bloquees mi fuga Te voy a dar espacio Para que corras Es un esqueleto con escudo de cobre Vamos, vamos, vamos Los incendí a todos A todos Los quemé Uy A todos me los incendí Uno ya peló Uno ya también El otro ya peló Bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien, eh Lo estamos haciendo bien Ahí al pasito Por esta puerta hay esqueleto Por esta no se oye nada Así que voy a entrar por aquí Aquí puro tesoro Más ambas Un corazoncito Híjole Ya con estos corazones Ya completamos La La forja de carbón, eh La El horno de carbón Ya, ya está Ya con eso Olvídate Ya con eso pasamos a la era De los metales Como si nada Aquí está el Spaniel Entró Chihuahuas Aguas, aguas, aguas Vamos, vamos, vamos Son dos Aquí me los tatemos ¿Listo? Adiós Listo Venga No estuvo tan complicado De verdad No estuvo tan complicado De verdad No estuvo tan complicado De verdad Creo que Creo que lo estamos haciendo bien Ay, aparecieron ya otros dos Ay, acabo de aparecer ¡Uno de dos estrellas! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, de verdad! ¡No! No, 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 no No, no, no No, no, no Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Déjale, cierro la puerta Al esqueleto este Ya para que nos quedemos Solo con el de dos estrellas ¡Oh, shit! No, no, no Comper, compper, compper ¡Ay, compper, compper! ¡Uf, no! No le puedo hacer parry Es demasiado fuerte ¿Ya? ¡Ya! ¡Buena! ¡Uf! Buenísima, buenísima ¡Uf! Se rompió mi arco No me venga Híjole, no me digas eso No me digas eso Aguas, aguas, aguas Que uno es de una estrella De Braille, ¿eh? Te pega ese de una estrella Y valiste quequis No, no, no Tengo 62 de vida todavía Lo quemé Y le cerré la puerta Esa técnica me gusta Esa técnica me gusta Lo quemé Le cierro la puerta Si te revientas a este Yo le doy, yo le doy Aparece otro Lo estoy picando Lo estoy picando, Debrai Me quedé sin energía Me quedé sin energía ¡Ay! Primo, estoy a 10 Estoy a 10 Estoy a 10 Me voy, me voy Ya, ya, ya dañé el respawn Ya está ahí dañadito Ya Toma Toma Déjame comer cosas Por favor, mono Se quema, se quema Se quema Listo Uno ya Se quemó ¡Ah! Se rompió el respawn Ya lo rompí ¿Se puede quemar el respawn? Yo ni sabía Eso, venga Ya, lo logramos Este es el tesoro De Braille El tesoro de adeveras Y ahí está la runa Corazón Monedas de oro Venga Se ha añadido una ubicación Al mapa El sabio Sigue siendo el sabio Están lejisísimos De Bdai No, esto me nos vuelve a marcar Al mismo enemigo Igual Y el sabio Es un enemigo De las mazmorras Igual y todas las mazmorras Dan la ubicación del sabio Chance, chance A ver, vamos a la otra mazmorra A ver qué hay Vamos a la otra mazmorra A ver qué hay De todos modos Ya está todo, ¿no? Según yo Sí Ya está todo perfectamente explorado Voy a echarme Ah, tú ya te estás cansando Pero bueno Ojo Sí Hay que ir a reparar nuestras cosas, ¿no? Al campamento Ah, es verdad Es verdad Aquí enfrente Vamos a repararlas aquí enfrente Las de nivel 2 Creo que no las recupera, ¿eh? Ah, sí, sí A ver, no sé Igual vamos Pero creo que lo de nivel 2 No lo repara Nada más lo de nivel 1 Lo de su nivel No, pero pusiste la chita también, ¿no? O no No, no la puse La aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ándese! ¡Oh, sí, cierto!